Mi tierra, allá donde nace la luz hermosas tus playas que arruñan la reina del suelo oriental Tus hermosas, qué lindos sementas luceros al ritmo de un serenatero e inspirar la noche a cantar Allá puso Dios la alegría y la mujer más bella y dijo, por tal cantar ¿Cómo dará tiempo que hará? Mi tierra, allá donde nace la luna Tus calles me traen los retornos de mil comandad terapia ¡Gracias! 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 Sus noches, qué lindos sementos luceros al ritmo de un serenatero que inspirar la noche a cantar ¡Gracias! 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 insider sus cellulos Me traen los recuerdos de mí, yo me voy a tropicar, tropicar, tropicar.